Buenos días, nuestra siguiente ponente es la doctora Sonia Frías, ella es doctora en sociología por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, sus temas de investigación versan sobre el género y la violencia hacia las mujeres niñas, particularmente violencia en el contexto de una relación de pareja y familiar contra las mujeres, acoso y hostigamiento sexual en ámbitos de relaciones laborales y educativos, el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia y el papel del estado en garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia, fue responsable académica del primer congreso sobre violencias en contra de las mujeres, llevado a cabo el pasado noviembre en la UNAM, actualmente es coordinadora del proyecto diagnóstico nacional sobre violencias en contra de las mujeres y niñas indígenas en la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es integrante de la red de investigación COPOLIS, en la que participan investigadores de España, México, Argentina y Colombia y de la red envejecimiento activo, es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en el programa violencias, derecho y salud, es investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en el programa violencias, derecho y salud en la Universidad Nacional Autónoma de México, su ponencia es acoso y hostigamiento sexual en las universidades, controversias y debates. Bienvenida doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por invitarme, es para mí un gran honor y también celebro muchísimo pues la iniciativa. Yo pues bueno he quitado lo de controversias y debates, digo porque voy a hablar de ellos, pero básicamente hay algunas cuestiones que me gustaría pues hacerles llegar. Miren, la primera cosa de la cual quiero hablar es esta diferenciación entre lo que constituye violencia de género y violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la violencia hacia las mujeres es violencia de género. Entonces, si nosotros tratamos toda la violencia de la cual nosotras somos objeto como violencia de género, estamos acabando desdibujando la problemática. Por eso he traído esa definición de violencia de género que es la que se ejerce desde un modelo hegemónico de masculinidad encarnado mayoritariamente por hombres, pero ojo, también por algunas mujeres, también contra todos los hombres que siguen modelos de masculinidad no hegemónica, ya sea una masculinidad tanto heterosexual como homosexual. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría hablar de que la problemática del acoso y el hostigamiento sexual es muy compleja, como vamos a ver ahora. Y es mucho más compleja en las universidades. Y es más compleja en las universidades porque hay un montón de contextos de relación. En las ponencias que hemos escuchado, hemos hablado, hemos escuchado que las compañeras estaban hablando de relaciones al interior de los estudiantes, relaciones de noviazgo, relaciones que se cruzan en el ámbito público, etcétera. Y yo creo que parte de la complejidad reside en que hay una determinada confusión entre lo que es seducción y lo que es acoso y hostigamiento sexual. El acoso y el hostigamiento sexual, como vamos a ver ahora después, es algo como bastante complejo, que es parte de un continuo, pero hasta cierto punto es una expresión de violencia normalizada. Es algo aceptado, es algo de lo cual hemos venido viviendo, pero de la cual no hablamos. Entonces, por eso parte de las resistencias que encontramos ahora, ¿no? Hombre, pero si siempre hemos estado así, haciendo las cosas de la misma manera, ¿cómo es que ahora ya no puedo mirar a las estudiantes? ¿Cómo es que ahora ya no puedo coquetearles? ¿Cómo que no puedo hacer tal cosa o tal otra? Entonces, eso es una problemática y es una problemática porque el fenómeno de la acoso y los hostigamientos sexuales, pues asume, para empezar, de que los hombres no pueden ejercer responsablemente su sexualidad y se asume que es que son hombres, es que es normal, déjalos, no pasa nada, ¿no? Y aparte es más complejo porque tenemos que encontrarlo dentro de esta perspectiva de género. El acoso y el hostigamiento sexual nos llama, como en el caso, por ejemplo, de la violencia de pareja en contra de las mujeres, nos llaman la atención los casos más graves, nos llaman la atención los casos de violación, los casos de kit pro quo en el cual el profesor o profesora le dice, ¿sabes qué? Pues si no aflojas, pues te voy a reprobar, ¿vale? Entonces, es parte de un continuo en el cual se inicia a partir de formas más veladas que alguien diría como que son inofensivas, que muchas veces parten de la discriminación, a llegar a formas más severas de acoso y hostigamiento sexual. Quisiera hablar de que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla precisamente que las mujeres podemos ser objeto de violencia de género en el ámbito educativo. Entonces, indica en el artículo 10 que esta violencia docente o en el ámbito educativo se ejerce por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de cuál sea la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión, ojo, eso es muy interesante, ya sea por acción o por omisión y eso es algo que no debemos perder de vista. Que en un abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad, seguridad de la persona e impide su desarrollo y atenta contra su igualdad. Constituye violencia docente, ojo, aquellas conductas que dañan la autoestima, con actos de discriminación, ojo, acoso y hostigamiento sexual también es discriminación como vamos a ver ahora, porque es parte de este continuo del cual estamos platicando. Actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones a características físicas que les infligen, ya sean las maestras o los maestros. Fíjense ustedes qué interesante, las maestras o los maestros. Esto nos permite borrar esta aparente lucha entre los hombres agresores, las mujeres víctimas, etcétera. Esto nos remite a que la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual de género en contra de las mujeres puede ser ejercido tanto por hombres como por mujeres. Ahora, probablemente hay algunos que digan, bueno, pues este es uno de los problemas, debates conceptuales y metodológicos, pero es necesario abordarlo. Ok. También la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. El acoso se produce entre pares y el hostigamiento sexual se produce entre personas entre las que hay una relación jerárquica. Y, como les comentaba, las universidades son espacios sumamente complejos, porque tenemos un montón de jerarquías, tenemos un montón de relaciones, tenemos personal administrativo, por lo tanto, el acoso y el hostigamiento sexual se puede producir entre personas de personal administrativo, tenemos personal académico, tenemos estudiantes, y al mismo tiempo tenemos que contemplar que el fenómeno no se produce única y exclusivamente entre personas de la misma categoría. A lo mejor es el encargado de la biblioteca quien acosa a la estudiante, o es el profesor quien acosa a la estudiante, o puede ser el alumno quien acosa a la estudiante también. Es decir, todo ese tipo de fenómenos suceden. Ok. Entonces, es por eso que al interior de las universidades es algo extremadamente complejo, extremadamente complejo, precisamente porque se entrecruzan todos estos contextos de relación. Entonces, en estos múltiples complejos de relación tenemos jerarquías, ¿no? Porque no es lo mismo ser el becario que ser el doctorcito, ¿vale? Y no es lo mismo ser la persona de intendencia que ser el jefe del departamento. Ok. Entonces, tenemos estas jerarquías laborales a las cuales se unen estas jerarquías de género. Jerarquías de género porque socialmente las mujeres se nos ha asignado un papel secundario subordinado en la sociedad. Entonces, déjenme solamente también ejemplificar cómo nuestra concepción de lo que es acoso y hostigamiento sexual tiene que ampliarse. Esto es parte de una tesis que tuve la fortuna de dirigir, una tesis de maestría de Flaxo, que estudió precisamente la problemática del acoso y hostigamiento sexual en la UAM Azcapotzalco y todos los intentos que se realizaron y que se continúan realizando para construir el famoso protocolo. Entonces, después de unas entrevistas a Guadalupe dice, es que el acoso sexual de algunos maestros es que también es con las maestras. Es menos de los profesores a las alumnas jóvenes o el propio caso de los compañeros. Cuando ellos les dicen que quieren andar con ellas, que les dicen cosas bonitas, pero cuando dicen que no, pues pasan cosas muy terribles, las acosan por las redes sociales. Es decir, no sé, digo, yo si tengo que contar mi propia experiencia, pues yo he sido objeto de acoso y hostigamiento sexual tanto cuando estaba en la Universidad de Barcelona como cuando estaba en la Universidad de Texas, como ahora actualmente también, bueno actualmente o ahora no, vale, pero en la propia UNAM. Es decir, y tenemos que pensar ese fenómeno de una manera amplia, que puede ser un todos contra todos. Tenemos que ver esa multiplicidad de actores y cómo en función de todas estas jerarquías que hay, tanto de género como de poder, se puede manifestar el acoso y hostigamiento sexual. Este es un caso de una profesora de la UAM Azcapotzalco que dice, a mí me ha tocado con alumnos, me tocó un caso, bien complicado, porque un día llegó y me dijo una cantidad de cosas. Y bueno, pues yo en ese momento había gente, pues no lo escucharon, solamente lo escuché yo. Y ahí sí fue un hostigamiento sexual a todas luces. Entonces, pero además me entregó, dentro de su entrega, que era lo que yo les pedía, que eran fotografías de los objetos que habían diseñado, me entregó unas fotos que eran del cuerpo del estudiante. Que de verdad, que cuando yo las vi me quedé fría. También tenemos que pensar en ese tipo de situaciones para poder verdaderamente entender toda esta complejidad del fenómeno. Porque aquí no hay una jerarquía de poder propiamente dicha, porque es el estudiante hacia la profesora. Pero sí hay una jerarquía de género. ¿Qué? ¿Perdón? La estaba acosando. El estudiante la estaba acosando, le entregó unas fotos de él desnudo, como parte del proyecto de diseño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, solamente he puesto este ejemplo para que veamos toda esta gran complejidad del fenómeno. Y como parte de esta gran complejidad del fenómeno, me gustaría diferenciar que el acoso y hostigamiento sexual, conceptualmente, está compuesto de varios componentes. Tenemos un componente que podemos llamar discriminación o también llamado acoso basado en el género. Tenemos otro componente que es la hostilidad sexual. Otro de los componentes es la atención sexual no buscada. Y el último es la coerción sexual. Ojo. A veces, el acoso y hostigamiento sexual se emplea como una forma de obtener poder. Pero en otras ocasiones, el poder se utiliza para obtener sexo. Vamos a hablar de esto un momentito. ¿Ok? Miren, la primera dimensión, que es acoso de género, también podríamos llamar sexismo, que podría ser una de estas formas como toleradas, como aparentemente inofensivas, etc. Genera un ambiente hostil porque acaba excluyendo a las mujeres de determinados espacios. Por otro lado, tenemos hostilidad sexual, que son actos de naturaleza verbal y no verbal, basados en el sexo, que incomodan a la persona. Tenemos también, dentro de esta atención sexual no buscada, el contacto físico o avances en la intencionalidad de tener relaciones sexuales. Y, finalmente, la forma más severa, podríamos decir, es la coerción sexual, que pueden llegar a los casos de violación o casos de kit pro quo. Básicamente, si tú no haces tal cosa, yo te voy a hacer tal otra, etc. Entonces, pensemos en los casos en los cuales hemos sido tratadas diferentes porque eres una vieja. ¿Y tú qué haces aquí? Eso, sobre todo, sucede en carreras, así llamadas, de las ciencias duras, donde todavía continúa, más o menos extendida, la idea de que es un territorio de machos, es un territorio de hombres. Entonces, estas formas de discriminación por sexo son actitudes y comportamientos sutiles, pero que acaban afectando el avance de las mujeres. Y que, aunque no son premeditadas, ni son percibidas como tales por la mayoría de hombres y mujeres, tienen serias consecuencias para el avance de las mujeres. Y si no acabamos con la discriminación y el sexismo en las aulas, muy difícilmente vamos a poder erradicar formas más severas de violencia hacia las mujeres en las universidades. Es decir, es como parte de este continuo del cual estamos hablando. Y empezamos con el sexismo, empezamos con la discriminación. ¿Ok? Por ejemplo, estos son testimonios de un libro que se publicó en la UNAM que se llama Intrusas en la Universidad, en el cual, pues bueno, dicen los profesores que cuando una levanta la mano no te dan la palabra. Éramos como ignoradas. ¿Vale? No puedes dar a conocer lo que sabes porque la prioridad la tiene un hombre. ¿Qué se puede esperar? Si es una mujer. A ver ustedes, chicas, que ustedes tienen la letra más bonita. Salgan aquí a resolver el ejercicio. ¿Vale? Los comentarios de que, ¿sabe qué? Pues ella consiguió la plaza porque seguro que se acostó con alguien. ¿Ok? Esta mujer, ¿no? Que decía, la propuesta era un laboratorio, nunca se formó. Y en el Inter, pues bueno, me tocó fungir como edecán. Es decir, todo esto que puede parecer más o menos normal, no lo es. Digo, porque esto da pie precisamente a que otras formas de violencia hacia las mujeres se acaben produciendo. ¿Ok? O por ejemplo esto. ¿Y tú eres doctora? Si tú estás muy bonita. Cuando me dijeron eso digo, bueno, ¿y qué tiene que ver el chorizo con las patatas? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno, déjenme darles datos. Estuve preparando datos porque sí tenemos datos sobre acoso y hostigamiento sexual. En las universidades, a partir de Rendire 2016, me pasé todo el fin de semana, entonces esto es, yo creo, una primicia. ¿Vale? Entonces, estos son datos sobre experiencias de acoso basado en el género, acoso basado en el género, entendido como los comentarios que han recibido las mujeres sobre que las mujeres no deben estudiar, si la han ofendido o humillado por ser mujer o si la han ignorado o no la han tenido en cuenta por ser mujer. Lo que ven en las líneas de color rojo, ¿vale?, corresponde a mujeres universitarias. Entonces, de esa manera podemos saber que el 4.8% de las mujeres universitarias solamente durante el año anterior, es decir, que nos ha podido pasar en otros momentos, ¿vale?, pero solamente durante el año anterior han sido objeto de comentarios ofensivos del estilo de que, ¿tú qué haces aquí? Si tú no tendrías que estar estudiando, por ejemplo, ¿ok?, o la han ofendido o humillado 3%, igual porcentaje 3.1%, que la hayan ignorado, ¿ok?, en el salón de clases por el hecho de ser mujer. Entonces, ya tenemos datos duros, ya no es algo que nos estemos inventando, ¿eh?, porque la Endire es una encuesta nacional representativa de todas las entidades federativas y aparte representativa a nivel nacional y estos análisis están basados en una muestra probabilística. La segunda forma de acoso y hostigamiento sexual, es decir, otro de los componentes, precisamente es la hostilidad sexual, ¿ok?, esto así como de que de repente te están contando chistes o bromas sexuales, ¿no?, que te pueden resultar ofensivas, los silbidos, susurros, el... Uno dice, bueno, pues ni que fuera gato, ¿no?, los comentarios ofensivos o vulgares sobre tu apariencia, comentarios sobre sexo, ¿no?, gestos, señas, estas miradas así como que te parece que te van a agarrar en cualquier momento, que te hayan mostrado incluso las partes del cuerpo, por ejemplo, los famosos salvapantallas, que cada vez se ven menos, ¿no?, pero yo cuando empecé a trabajar en determinada institución, pues uno iba con el jefe de personal y había un salvapantallas de una señora en bolas, que se veía bien la señora, ¿no?, pero el mensaje que te acaba lanzando es como cuando vamos al mecánico y vemos allí los carteles de la primera dama, bueno, cuando no era primera dama, ¿no?, entonces, básicamente, uno acaba... Ya puedo decir eso porque soy mexicana. Antes no podía decirlo por miedo a ver si me corrían del país, pero ahora ya. Entonces, esto es hostilidad sexual y también tenemos datos procedentes de la Endire sobre hostilidad sexual. Sabemos, por ejemplo, que casi 7% de las jóvenes universitarias, y si se fijan, la barra roja es mucho más grande que la barra azul. La barra azul son las estudiantes en general, ¿ok?, el promedio en general, pero la barra roja hace referencia a las estudiantes universitarias. Sabemos que solamente en el último año les han enviado mensajes, comentarios o redes, o han publicado fotografías en redes sociales con el objetivo de hacer algún comentario sobre ellas, de carácter sexual, etcétera, etcétera. Este 7% puede parecer poco, ¿vale? Dirán, bueno, 7% tampoco mucho, bueno, tendría que ser cero para empezar. Pero si les digo que esto equivale a 213.000 mujeres universitarias solamente el último año, ¿verdad que ya cambia la cosa? ¿Piropos ofensivos o groseros sobre el cuerpo? Tenemos que alrededor de 6 de cada 100 mujeres universitarias, el último año fue objeto de piropos ofensivos o groseros sobre el cuerpo. Que la hayan vigilado seguido al salir de la escuela, 2%. Actos sexuales, obligada a ver actos sexuales, ¿ok?, o ver las partes de alguien. También, es decir, es mucho más pequeño, pero continúa siendo prevalente. Pensemos en, también, otra de las formas ahí, transitando en este continuo, que es la atención no buscada. Es decir, ha habido alguien, claro, una vez que ya te discriminan, que te excluyen del salón de clases, que te dicen los piropos y no pasa nada, que te miran y no dicen nada, etcétera, ya estamos ante una situación de atención sexual no buscada. Es decir, la persona ha hecho, y eso entendiendo la persona, tanto el compañero de clase, como el maestro, como el de intendencia, como el de la biblioteca, como el de servicios generales, como quien sea, ¿vale? Es decir, si ha hecho intentos de tener una relación romántica o sexual contigo, si te ha tocado estos arrimones, ¿no? Digo, yo me acuerdo todavía cuando todo se fotocopiaba. El cuarto de la fotocopiadora era horrible. Digo, porque era el lugar en el cual los arrimones estaban a la orden del día, ¿ok? Si alguien ha intentado mantener relaciones sexuales contigo, si te han acosado repetidamente, telefónicamente, mediante correo electrónico, si te han enviado regalos con connotación sexual, ¿no? Es decir, esto así como que de repente te envían un tanguita o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué? Estamos riéndonos, pero es porque o nos ha pasado o sabemos a alguien que les ha podido pasar. Es decir, no estamos hablando de nada fuera del otro jueves. Y eso tanto puede ser, repito, cualquier persona del entorno universitario. Entonces, por ejemplo, estos son también testimonios de estudiantes y también de maestros, ¿no? Un estudiante que se quejaba de que varios estudiantes, compañeros, dice, este sí sería un acoso, la perseguían para tomarle fotos con sus celulares y obviamente enfocaban este difícilmente a la cara, casi siempre enfocaban a las nalgas y tomaban fotos y las ampliaban y las subían a las redes sociales. Esto es UOMS a Escapotzalco, ¿vale? También, bueno, mi primer caso de acoso aquí en la universidad fue en una megafiesta que se hace cada trimestre o algo así, se hace en el lienzo charro. Es un lugar aquí cerca. Vi a una compañera en alto grado de ebriedad y los estudiantes que estaban frente de ella la empezaron a pasar como si fuera una pelota de fútbol y la empezaron a tocar y la empezaron a levantar la playera. La saqué de ahí, total. No podía, no pude más que hacerla de ahí porque me indigné y la traje para acá a la escuela. Estas son situaciones que se producen, que muchas de ellas son silenciadas, que los casos que acaban llegando a conocimiento público y a conocimiento de las autoridades son muy pocos, porque encima hay como una revictimización, ¿no? Es decir, esta chava que estaba bebida, ¿cuál hubiera sido la respuesta? Pues es que tú te lo buscaste porque andabas borracha, tú querías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos, sabemos también a partir de esta encuesta, a partir de la Endire, que 45.000 universitarias el año pasado, es decir, durante el año 2016, tuvo miedo de padecer un ataque sexual. Sabemos que 51.000 universitarias fue objeto de tocamientos, manoseos, arrimones, etcétera, etcétera. Y sabemos que 8.000 universitarias, y ahora me gustaría que estuvieran aquí los de la PROCU, fue objeto de violación. Claro, si todas hubieran ido a denunciar, estaríamos ante otro tipo de situación. No, son cifras de una encuesta, las cifras oficiales no las podemos creer, porque las cifras oficiales, para que una mujer acuda a denunciar, primero de todo tiene que reconocer que hay un problema, hay algo que le tiene que generar ruido. Después tiene que decir si va a pedir ayuda o no va a pedir ayuda, ¿vale? Después, quiero pedir ayuda, ¿tengo los medios para hacerlo o no tengo los medios para hacerlo? Y después tiene que seleccionar un proveedor de ayuda. A lo mejor mi proveedor de ayuda es ir con la psicóloga, porque no todo el mundo denuncia ni tiene por qué denunciar si es que no lo desea. Entonces, estas cifras son las más reales que tenemos, porque está basado en una encuesta probabilística. En cambio, las cifras oficiales, sabemos la cifra negra, es decir, las últimas envipes, las últimas encuestas nacionales sobre victimización y percepción de inseguridad, nos muestran que tenemos una cifra negra del 92%. Eso con respecto a un robo. Cuando se trata de algo tan estigmatizado como, por ejemplo, puede ser una violación, la cifra negra incrementa mucho más. Datos de la Endire nos muestran, por ejemplo, que solamente 12% de las mujeres violadas por un extraño acude a la Procuraduría. Entonces, yo las cifras de oficiales, honestamente, las tomo con las pinzas para tirarlas a la basura, porque solamente están reportando la superficie del fenómeno. Entonces, sabemos que aproximadamente 8.000 universitarias fueron violadas, ya sea por un compañero, ya sea por alguien con el cual tiene una relación de carácter académico escolar. Y bueno, finalmente, ya pasamos a la última fase, pasamos a la última fase que estamos hablando de esta coerción sexual, que básicamente estás obligando a la persona a realizar algún tipo de actividad, algún tipo de acto a cambio de algo. Por ejemplo, ¿tú has sentido alguna vez de que te está dando mejores calificaciones o te está dando determinado trato a cambio de que corresponda sexualmente? Si no lo has hecho, si has tenido algún tipo de represalia, si te ha insinuado o si tendrías mejores condiciones, básicamente si accedías a esas pretensiones sexuales. Hubo un caso de un estudiante que llevaba promedio de muy bien, o al menos hasta el séptimo trimestre, que es cuando tenía mucha relación con ella. Entonces, un profesor bastante exigente. Pero ella me llegó a comentar que la calificación que sacó fue de bien. Y se da por una situación de que el profesor busca un estudiante para tener algún tipo de acercamiento de otra índole. Claro, no académica. Y ella no aceptó. Entonces, por no haber aceptado, le puso la B. A parte, ella quería renunciar a la calificación y no la dejó renunciar a la calificación. Es uno de tantos casos que se produce. ¿Qué sabemos? Sabemos que también entre las universitarias, una de cada cien ha sido objeto de este tipo de situaciones. Que le hayan propuesto o le hayan insinuado tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones. O que la hayan castigado o la hayan tratado mal, porque después de haberle propuesto tener relaciones sexuales, dijo que no. Entonces, tenemos un grave problema. Y voy a adentrarme y voy a abrir la caja de Pandora, ¿vale? Porque voy a hablar de las definiciones y los problemas de las definiciones. Yo soy socióloga de formación. Entonces, cuando una situación es acoso o hostigamiento sexual y tenemos todos los debates que se están suscitando actualmente, ¿no? En un lado del Atlántico y en el otro lado del Atlántico. Sobre si todo, cualquier acto, es constitutivo de acoso o hostigamiento sexual. O no lo es. Depende de qué tipo de definición adoptemos. Y eso es algo clave. Porque las definiciones legales son las que son. Y punto. No todas las definiciones legales contemplan la totalidad de situaciones de acoso y hostigamiento sexual que hemos visto ahora. Las definiciones subjetivas están en función de si el individuo siente que eso, esa situación por la cual está pasando, le genera determinado ruido, le genera determinado malestar. El tercer tipo de definición que podemos adoptar son las conductuales. ¿Ok? Un chiflido es un chiflido. ¿Ok? Una mirada es una mirada. Ahí estamos clasificando la conducta. En lo subjetivo, dependería si el individuo siente que esa mirada, ese chiflido, ese tal, 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 ¿ok? Le está generando algún tipo de situación negativa. ¿Ok? Entonces es un problema. Es un problema. Y es un problema porque sabemos que, y así nos lo dice la investigación, yo soy muy empírica, nos guste o no nos guste, no todas las personas interpretan los mismos actos de la misma manera. Sabemos, por investigaciones que se han realizado, que algunas mujeres, algunas, se pueden sentir incluso empoderadas o se pueden sentir bien cuando reciben un piropo. En cambio otras, no. Entonces, esto es solamente, estoy abriendo la caja de Pandora, ¿no? ¿Vale? Estoy abriendo la caja de Pandora porque es necesario considerar también cuál es la subjetividad del individuo. ¿Ok? Cómo el individuo lo está interpretando. Y eso es muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de acción. Porque, ¿qué definición vamos a adoptar? Vamos a adoptar una definición subjetiva, que es, va a estar en función de lo que el individuo piensa, o vamos a adoptar una definición conductual. ¡Ojo! Incluso, aun adoptando las definiciones subjetivas, tenemos que entender que esas interpretaciones no están hechas fuera de un contexto patriarcal en el cual las mujeres, las mujeres, hemos aprendido a tolerar y a minimizar determinadas formas de violencia. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. Es decir, incluso lo subjetivo tenemos que interpretarlo dentro de este contexto mayor de dominación. ¿Ok? Pero es necesario plantearnoslo, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer determinadas acciones y hacer determinados programas. ¿Ok? Bueno, y básicamente tenemos muchas dificultades para reconocer, para reconocer que se producen este tipo de situaciones. La primera es porque depende del tipo, depende del tipo de circunstancia, depende del tipo de acción, va a ser más fácil o menos fácil que nosotros lo cataloguemos como acoso o hostigamiento sexual. Porque si yo no catalogo lo que me está pasando como algo problemático, difícilmente ni se lo voy a comentar a nadie, ni voy a buscar ayuda, ni nada por el estilo. Entonces, todo depende de qué tipo de circunstancias estemos hablando. Es decir, ¿el acto es intrusivo? Si es algo intrusivo, es más probable que yo lo conceptualice como acoso o hostigamiento sexual. ¿Implica contacto físico? Si implica contacto físico, lo vamos a catalogar más rápidamente como acoso o hostigamiento sexual a que si no lo implica. Si es más frecuente, también. Si viene de alguien de una posición jerárquica. Y lo que es también importante y por eso es necesario considerar la cuestión de las definiciones. ¿Cuál es la distancia social entre la persona generadora del acoso y la persona receptora del acoso? A mayor distancia social es más probable que lo consideremos como una situación de acoso y hostigamiento sexual. ¿A qué me refiero? Cuando vemos que es la persona generadora de esa situación, es muy distinta a nosotros. Muy distinta a nosotros, ya sea en rango etario. Es decir, que sea mucho mayor que nosotros, ¿no? Los famosos viejos verdes, ¿no? O por ejemplo, cuando es alguien de otra raza u otra etnia. Es alguien de distinta clase social. Es alguien de distinta orientación sexual. Cuando la distancia social entre la persona generadora y la persona receptora incrementa, es más probable que nosotros, así nos lo muestran los estudios empíricos que se han realizado, es más probable que eso se acabe catalogando como un problema constitutivo de acoso y hostigamiento sexual. Siempre pongo el ejemplo de que, bueno, uno va en el metro y te hacen psss, 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 psss. ¿No? Uno se voltea. Y probablemente habemos muchas que igualmente decimos hasta de lo que te vas a morir, ¿vale? Pero hay otras personas que a lo mejor ven y dicen, ah, mira, es un chico que está guapo, ¿no? Es un chico, fíjate, es joven o está puesto, etcétera, etcétera. Nuestra reacción puede ser diferente dependiendo precisamente de la distancia social. A que si vemos el señor, yo que sé, que va en otras condiciones vestido, etcétera, etcétera. Entonces, son otras cosas que también tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta de que hay una multiplicidad de factores socioculturales que limitan el reconocimiento y la visibilización de ese tipo de acciones. Primero, las relaciones sociales que transcurren tanto en la academia como en los entornos laborales son consideradas aparentemente cordiales, de amistad. ¿Cómo va a pasar esto en la universidad, por ejemplo? Es decir, por eso hay tanta reticencia a platicar del tema. Porque somos las torres, ¿no? Estamos en las torres del saber. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Es la primera dificultad que tenemos. La segunda es que hablar de sexualidad o algo que tenga que ver con sexo continúa siendo un tema tabú. Es decir, no se habla de sexo. Y las personas que padecen, sobre todo, las situaciones más severas de acoso y hostigamiento sexual no quieren hablarlo. Porque es un tabú, ¿vale? Dos, tres. Es la falta de información sobre las distintas manifestaciones. Normalmente nos viene a la cabeza que el acoso y hostigamiento sexual son las formas más severas. Pero el acoso y hostigamiento sexual pasa desde el sexismo, ¿ok? Entonces, el no conocer suficientemente todas estas situaciones que son constitutivas de acoso y hostigamiento sexual y los distintos componentes también dificulta el reconocimiento. Y la tolerancia de las formas menores de discriminación y acoso sexual y sexismo facilita que se produzcan otras situaciones más severas. La cuarta cuestión de dificultad es que se asume que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, pues, es propiedad masculina. Y sabemos, por ejemplo, que aquellas mujeres, incluso en el contexto universitario, que no están bajo la tutela, ¿no? De algún hombre, digamos, el novio que se sabe que tenga novio, pareja, peor es nada o frío, lo que sea, ¿sabes? Entonces, tienen un mayor riesgo. Y después, la quinta cuestión es que continúan prevaleciendo un montón de mitos, un montón de ideas preconcebidas que acaban justificando este tipo de prácticas. Se vive en silencio. El acoso y hostigamiento sexual se vive en silencio. Se continúa viviendo en silencio. Se culpabiliza a las víctimas. Encima, es nuestra culpa, ¿ok? Dice, la alumna que vivió el caso de hostigamiento tuvo una valentía en medio de una soledad institucional de presentarse, de dar la cara, de enfrentar el descrédito a su honra, porque es muy frecuente, como en estos casos, ¿no? Es decir, la mujer que dice, la mujer que denuncia, sobre todo, los casos más severos, porque los menos severos pasan como si fuera algo normal, es señalada, es apuntada. Y bueno, y es un secreto, es un secreto a voces. ¿No se han metido ustedes en la página misprofesores.com? Sí se han metido, ¿verdad? Miren, aquí tienen algunos casos. Es un secreto a voces que se sabe, ¿vale? Sobre el cual no se actúa. Y es un ejemplo claro. Explica bien los exámenes. Son muy acorde a lo que pone en clase. No es complicado pasar, pero sí tiene años con fama de acosador. La recomendación solía ser, sí, inscríbete, pero nunca vayas a su cubículo sola. Y sí era frecuente que te citaba. Se la pasa hablando de él mismo, yo y yo y yo y yo, ¿no? En lugar de concentrarse en la clase, falta mucho, y se la pasa viéndole las nalgas a las alumnas. De hecho, acosaba e invitaba a salir a una de mi clase, ofreciéndole trabajo en su despacho y mejores oportunidades para crecer. ¿Vale? En mi experiencia como alumna, es un profesor que da la preferencia a las alumnas por ser mujeres. Es un acosador muy confianzudo y respetuoso y hasta hostigoso. Esto es Vox Populis. ¿Y qué pasa? Misprofesores.com, métanse, métanse. Sí. Es interesante, es interesante. Es completamente libre y hay un determinado anonimato. ¿Y qué van a ganar? ¿No? Es decir, son cuestiones que tienen que ver, aparentemente, con lo académico. Pero ustedes pueden ver aquí, en estos ejemplos, cómo está institucionalizado. ¿Ok? Los hombres también lo sufren, algunas expresiones de acoso y hostigamiento sexual. ¿Vale? No quería dejar de hablar de esto. ¿Vale? Hay un estudio que se hizo muy interesante en la FES Iztacala, ¿vale? Sobre acciones de acoso y hostigamiento sexual a estudiantes de psicología. Fueron una muestra de 120 estudiantes. Lo que pueden ver ahí, las rayas azules oscuras son las de hombres y las rojas oscuras son las de mujeres. Las que están más claritas, ¿vale? Son las situaciones en las cuales se sintieron incómodos o incómodas. Y lo que muestran rápidamente, porque ya me estoy saltando del tiempo, es que aunque los hombres también pueden ser objeto conductualmente, ¿ok? Conductualmente de determinado tipo de acciones que podemos considerar como acoso y hostigamiento sexual, lo que sabemos también es que la interpretación que hacen, ¿vale? Es diferente a la de las mujeres. Por ejemplo, bromas sexuales. Sabemos, por ejemplo, en esta muestra de estudiantes, que el 37% de las mujeres fue objeto de bromas sexuales. Y casi todas ellas se sintieron incómodas. Los hombres reportaron también ser objeto de bromas sexuales. En cambio, el porcentaje de hombres que indicó sentirse incómodo es mucho más pequeño. La cual cosa nos sugiere que estamos ante fenómenos que no podemos equiparar en el caso de hombres y mujeres, ¿ok? Muy bien, ya. Conclusiones. Es un fenómeno complejo, ¿vale? Necesitamos hacer mayor investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Tenemos un círculo de la invisibilización, no solamente en el caso del acoso y asignamiento sexual, sino también en otras expresiones de violencia. Se produce un acto, no lo acabamos reconociendo, no buscamos ayuda. Como no hay ayuda, es decir, no buscamos ayuda, entonces no hay casos. Y como no hay casos, no hay un problema. Y como no hay un problema, no es objeto de políticas públicas. Y así vamos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo este círculo de la invisibilización. Y bueno, finalmente me gustaría acabar con esta cuestión de que es necesario considerar qué tipos de definiciones vamos a adoptar a la hora de abordar el acoso y asignamiento sexual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Definitivamente es muy interesante lo que nos acaba de presentar y creo que es el tipo de información que necesitamos para empezar a tomar en cuenta pues que se está normalizando la violencia. Por cuestiones de tiempo, doctora, le invitamos a que se quede con nosotros y será que después de la siguiente ponencia le podamos hacer preguntas. Sí, pero sí. Sí. Ok, gracias. Un reconocimiento, muchas gracias. Y un obsequio. Un reconocimiento, muchas gracias. Un reconocimiento, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.